¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¡Centrala! ¡Chico Marcelo! ¡No, chico! Marcelo, la cámara cruza y me da como grima ¡Cállate, Harold! ¡Ah, mira, este, Daniel! Pues no sé, como te digo, tengo que ver, a ver... ¡No, chico, no, chico! ¡Ay, Dios mío! ¡Háganle, chico! ¡Háganle, chico! Ya le hago clic yo, no te preocupes